Hola, bienvenidos al canal de ReparaTúMismo Hoy les vamos a enseñar a cambiar plaquetas de dos Admiral One de 7 pulgadas, una es blanca y el otro es negra El problema de la Admiral negra es que tiene muerte súbita su plaqueta y la plaqueta de la Admiral blanca funciona bien solo que tiene el módulo solo, vamos a ver, tiene parte de la pantalla y nos sigue Así que vamos a enseñarles a cambiar plaquetas para de dos tablets poder hacer una Listo, ahora comenzamos a desarmar la tablet negra Despacio vamos levantando Ya tenemos ya abierta Vamos a desoldar el palantito Listo, sacamos porque molesta Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a desarmar la otra tablet La que tiene roto el módulo Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a desarmar la tablet bien hacemos lo mismo que en la otra tabla le soldamos el parlante recuerden que el rojo es el positivo el negro el negativo empezamos sacando los tornillos cámara ahora módulo touch y la antena de wifi con la batería la batería no vamos a necesitar extraerla porque la batería de las tablets funcionan bien en el caso de que la batería no esté funcionando tenemos otro video de como desarmar la tablet Admiral One esta misma y extraemos la batería así que si necesitan van al otro video y se fijan como hacerlo y también Listo, estaba causando un poco de problemas la antena, venía con mucho estaño, listo Aquí ya tenemos la plaqueta, que es la que funciona, dejamos de lado la otra tablet y la cambiamos a la que tiene el módulo sano y la tablet con muerte súbita, hacemos el mismo proceso, las desarmamos, quitamos los tornillos, la cámara, el touch, el módulo la batería la antena de wifi extraemos la plaqueta que está con muerte súbita que tiene la falla, colocamos la plaqueta que está aquí lo primero que hacemos es colocar los tornillos y y y y colocamos la cámara el módulo ahora la soldamos no tiene estaño para soldar, le agregaron un poquito de estaño a ustedes listo, ahora soldamos la antena de wifi vamos a soldar la antena de wifi, le agregaron un poquito de estaño a ustedes y y y y y y Ahora listo, vamos a soldarle el parlante Recuerden, el rojo es el positivo y el negativo es el negro Ahora le colocamos los botones Ahora las sellamos de arriba para abajo La parte que van los botones Ahora hacemos con la antena Ahora la ponemos a cargar Recuerden, es muy importante que siempre usen el cargador original de la tablet Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado Si les gustó, suscríbanse, denle like Escríbanos Nosotros estamos acá para ayudarlos Vamos a seguir subiendo videos de tablet, de celulares De muchas cosas Así que suscríbanse Y bueno, espero que les haya gustado Muchas gracias Chau